Hola hermanitos, Dios les bendiga. Muy bien, repasando otra vez, como ya habíamos dicho anteriormente, el nombre de nuestras cuerdas, vamos a volver a recalcar que nuestra primera cuerda se llama cuerda La, que es esta, la primera cuerda, que sería también nuestra cuerda más aguda que tenemos en el instrumento que es el violonchel, La. Nuestra segunda cuerda sería cuerda de Re, que sería este, Re. Y suena de esta manera. Nuestra tercera cuerda va a ser Sol, el Sol. Y por último tenemos la cuerda más grave que tenemos en el instrumento, que sería Do. Estas son las cuatro principales cuerdas que debemos memorizarlas bien antes de aprender a ejecutar este instrumento. Vamos a enumerar nuestras manos por 1, 2, 3, 4, y este va a ser nuestro dedo apoyo, para nuestra mano izquierda, que van a estar así. Cada dedito de unos tiene números, como hemos dicho, 1, 2, 3, 4, y apoyo, que va atrás, más o menos de esta forma, así, apoyo. Nuestra primera postura, posición, cómo debemos agarrar nuestro instrumento. Seguramente van a sacar una plica, que se llama esto, que ya habíamos llevado, un tamaño adecuado, dependiendo a nuestra estatura de nuestro cuerpo, muchas veces varía eso. No todos llevan a un mismo tamaño, pero generalmente sacan una plica de, más o menos, aproximadamente de este tamaño. Para comenzar, yo lo mido de esta forma, así, 2, y saca. Y nos sentamos al borde de la silla y colocamos el chelo al medio de nuestros dos pies. El pie derecho tiene que estar ayudando a sostener el instrumento, como también el pie izquierdo. Lo que es el mango, esta parte de aquí atrás, lo ponemos sobre el esternón de nuestro cuerpo. Y la espalda tiene que estar totalmente recta, y tampoco el chelo tiene que estar tan apegado hacia nuestra cara, así. Si no, tiene que estar relativamente un poco separado. Si ustedes pueden ver, la clavija dedo está casi a la altura de mi oreja. Si ven que está, que su clavija dedo está un poco más arriba, entonces significa que la aplica hay que bajarla. Y si ven que está muy abajo, entonces la aplica hay que subir. Las partes del arco vamos a continuar, que son, que tenemos esto de aquí, se llama tornillo. Tornillo que nos sirve inclusive para poder tesar lo que se llama, esto que se llama de aquí, cerdas. Tiene una función muy importante. Cuando no utilizamos el arco, tenemos que guardarlas destesadas. Y cuando necesitamos tocar el arco, lo tesamos con el tornillo, o también le dicen nuez. Entonces, seguidamente tenemos lo que es el talón, que es la parte de aquí, el talón. Después del talón tenemos todo esto de aquí, que va desde la nuez. Todo esto de aquí se llama varilla. Después de la varilla tenemos lo que son estos, las cerdas. Este de aquí es una pequeña acuerina. Y tenemos la punta. Es un poquito más pesado que un arco de violín. Entonces, si ustedes quieren, muchas veces, hay veces, tocan con arcos de violín, no está bien. Para poder agarrar nuestro arco, tenemos que soltar nuestra mano desde el hombro. Colocamos nuestro arco en la cuerda de reo sol, una de las cuerdas con la mano izquierda. En sus curvaturas naturales va a caer hacia nuestro arco. Tienen que estar totalmente relajados. El dedo índice está sobre la corina. Nuestros tres dedos normalmente van a caer. Veamos este pequeño punto aquí, de nuestro arco van a caer ahí, directamente. Algo muy importante para poder agarrar nuestro arco es que nuestro dedo pulgar tiene que estar un poco doblado. No podemos agarrar de esta forma. Si agarramos y nuestro pulgar se convierte de esta forma, nuestra mano se va a deformar. Entonces tiene que estar así. Y debajo del talón. Y pueden empezar a tocar ya sus primeras cuerdas que pueden ser sueltas. Desde el talón hasta la punta. Si ustedes han podido ver que mi muñeca está un poco hacia afuera. Mi codo está hacia abajo. Por si acaso no estoy elevando nada. Re, la nota de re. Del talón hacia la punta. Y tenemos que tocar encima de nuestra nota re, entre el puente y el diapasón. Generalmente casi al medio. Al momento de subir, inclusive en nuestro arco, tratar de mantener la forma. Ahí. Que no se deforme nuestra mano ni al subir ni al bajar. Podemos continuar a hacer con la cuerda de sol y con la cuerda de do y también con la cuerda de la. Vamos a continuar con nuestra mano izquierda. Como habíamos hecho con la mano derecha, habíamos relajado desde nuestro hombro. Va a suceder lo mismo con la mano izquierda. La mano izquierda debe tener más o menos como una C. Y agarrar los dedos como si fueran unas garritas más o menos. Y vamos a colocar sobre nuestro diapasón. Generalmente nuestro dedo pulgar va a caer entre estos dos dedos. Ahí. Detrás. Como normal cae nuestra mano izquierda. Colocamos. Y nuestros cuatro dedos separados. Ustedes pueden ver, para nuestra primera posición casi, van a calcular aproximadamente unos cuatro dedos. Ahí, como vemos, unos cuatro dedos. Calculan con un aproximado y colocan su mano izquierda. Ahí. Nuestros dedos, como ustedes pueden ver, en su curvatura natural de cada dedo. Después de eso, nuestro codo tenemos que elevar un poquito. Hacia arriba. Ahora, una de las cosas que tampoco podemos hacer es que nuestro codo esté bien apegado. Hacia el chelo. Algunos que agarran y ahí empiezan a tocar. Eso está mal. Y tampoco nuestro codo tiene que estar así. Espero, hermanitos, que nuestra segunda clase les haya podido servir. Y les recomiendo que puedan practicar más que todo lo que ya habíamos visto. Ese ejercicio que es de la arañita. Que nos sirve también a nosotros. Pero en su forma natural. No como los violines. Muchos tienen que hacer esto, ¿no? Agarran como los violines y ahí hacen. No. Nuestros cuatro dedos abajito. Y empezamos a hacer la arañita. Y empezamos a subir. Con nuestro dedo pulgar. No se olviden que siempre estará hacia afuera. Practiquen harto de esto para que puedan totalmente empezar a soltarse. ¿No? Hasta arriba. Subimos y también bajamos. Un ejercicio que también nos sirve a nosotros. Después otro ejercicio que nos va a ayudar mucho. Ejercicios de equilibrio. Colocamos al medio nuestro arco. Agarrando ahí el arco. Y en la cuerda de re. Hacemos el equilibrio. Al medio. Generalmente les aconsejo que todos estos ejercicios lo hagan delante de un espejo. Entonces ustedes se ven frente a un espejo. Ahí van a ver todos sus errores. Si el arco está chueco. Si estoy agarrando mal el arco. Como estoy agarrando el chelo. Entonces ustedes van a poder ver ahí todos sus errores. Y tienen que empezar a corregir inmediatamente. Entonces el ejercicio es. Entonces ponemos en la cuerda de re. Y hacemos ejercicios de equilibrio. En la cuerda de la. Primero cuerda de re. Cuerda de sol. Cuerda de do. Lo mismo hacemos. Cuerda de la. Cuerda de re. Cuerda de sol. Y cuerda de do. Y volvemos. Cuerda de do. Cuerda de sol. Cuerda de re. Y cuerda de la. Y vamos practicando estos ejercicios. Si ustedes ven. Nuestra mano derecha. Derecha está cambiando las cuerdas. Entonces ustedes tienen que aprender a saber cuándo debo tocar. Cómo debe estar mi mano derecha para tocar la cuerda de la. Cómo debe estar mi mano derecha para tocar la cuerda de re. No solamente hacemos al medio del arco. Sino también podemos hacer en la punta. Cuerda de la. Re. Sol. Do. Do. Sol. Re. Y la. Nuestras cuatro cuerdas. Y también podemos hacer en el talón. La. Re. Sol. Do. Do. Sol. Re. Y la. Esta ha sido nuestra segunda lección hermanitos. Y espero que les haya podido servir. Y nos vemos en el próximo tutorial. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. De. Dios les bendiga. Día. Bendiga.